¿Por qué soy chofer? ¿Por qué soy lesbiana? No, ¿por qué? Más allá de tu escogencia, eres especial. Eres especial. ¿Ah, sí? Me gustas mucho. Usted, a mí, no me gusta nada. Lástima que no podamos repetir lo que pasó ese día, ¿no? ¿Qué? ¿Pensaste que te iba a besar a los láneos? ¿Quién te dijo que yo esperaba eso? No sobraron, ¿verdad? Lo amo tanto como el primer día que lo vi en el rancho. Es mi vida entera. Pero tengo que hacerlo pagar por su traición. Nunca creí que me fuera a sentir tan feliz, tan plena y tan cumplida contigo. ¿Ves? Mira, la vida nos dio la oportunidad y nosotros solamente la tomamos. Y hoy somos una familia completa y feliz. ¿Ves? ¿Será que esta vez sí funciona? Sí. Sí va a funcionar. Ahora más que nunca valoro tu amor. Eso es lo que me da fuerzas para cambiar, para seguir adelante. Es solamente por ti. Por ti, mi amor. Y, por ti, mi amor. ¡Gracias!